Ay, me ríen las leyes, de los bosarios, y de los borribones, de los barallos, y a la tarde nacer te diga un toque, o la bomba que tira, los bosones. Son de tierra y no se nota, son de tierra y no se nota, para que allí los franceses se rompan la cabezona. Son de tierra y no se nota, 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 y se ríen las leyes, de los bosarios, y de los borribones, de los barallos, y a la tarde nacer te diga un toque, o la bomba que tira, los bosones.